El rey del baño es muy curioso, el tío con los brazos y el palo con la muñeca. Basta con la pelota, con el basada, con el paladar. El brazo es la calzada. Nosotros contamos de sí, con el chico, que la fuerza de la pelota. Se la transmitimos a la planta de pie para la muñeca. La muñeca tiene que ser la parte del chorro que te, Tantando en tu cuenta para que te pierdas el ganador de ganar. Este es un trabajo que ha dedicado a tu bravo a anunciar el presente pase. Gana a los años, el presidente del mundo. Gana a los años, el presidente del mundo. Gana a los años, el presidente del mundo. Gana, tenemos que tratar de ir montada, de llamar, de hacer el hecho pase. Correr siempre para adelante, los pases para adelante. Y lógicamente, ahora, empieza quedando la mira con la mano derecha. Cuando termina, el pietidón sigue corriendo y viene con la fuga de la cancha. Y el pietono del rote viene con la fuga de la cancha con la fuga de la cancha. Cuatro pases solamente. ¡Va! 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 ¡Atención! 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 Nosotros le decimos que, el entrenamiento de bandas, de fútbol, de rugby, de poder deporte, es muy cansador. Y que, aparte de ese cansador, hay un tipo que los mata, cuando tienes un pato, para que... aprende. Mucho sacrificio y mucha importancia. Sabemos dormir, que ahora vamos a meter más rápido, vamos a meter más lento. Nosotros le decimos, ya aquí, nosotros vamos a todos los domingos a Argentina, le decimos que el producto es para divertirse, eso tiene que jugar para divertirse. Bastante tiene durante la semana con el servicio y abandando al profe para agradecer. El domingo es un día divertido, se divierte en el cuarto del básquetbol, así es lo que lo dejamos durante la semana. Y ahora vamos quitando de dirección. Yo siempre pido, aunque no pasamos, yo que el jugador esté y que nunca pido el piso, siempre, siempre bueno, a la vez hay nada. Y siempre yo trabajo 608 grupos con una derecha, 605 grupos con una izquierda. No hay diferencias, no hay diferencias. Mano derecha o mano izquierda. El jugador no dice que sabe limpiar con mano derecha, tirar con mano derecha, jugar con mano izquierda.